Buenos días, amores. Aquí está nuestro Superman, nuestro amorcito Sam. Disfrutando ya por fin del frío, del bosque, está en plena forma. Bueno, lección número 24. Dice, no percibimos nuestro mejor interés. En inglés dice, yo no percibo mi propio y mejor interés. No percibimos nuestro mejor interés en las situaciones en las que estamos envueltos. Increíble, ¿no? La de mañana dice que tampoco sé para lo que es nada. Y venimos de la lección 23, que nos decía lo que tenemos que hacer para salir de este mundo. Y es renunciar a todos los pensamientos de ataque. ¿Qué tendrá que ver la lección 23 con la 24? Parecen absolutamente diferentes, ¿verdad? Pero no lo son. Forman parte de un plan meticulosamente organizado para que salgamos de este mundo y para que lo podamos cambiar. Entonces, no sé si habéis, si hicisteis los ejercicios de ayer. Muy interesante, porque cuando tú vas repitiendo para salir del mundo que veo, porque en inglés dice escape. Bueno, escape significa salir. No sé hasta qué punto también significa escapar. Pero el sentido de la palabra que se usa es salir, parece, ¿no? Si quiero salir de este mundo, tengo que renunciar a los pensamientos de ataque. Acerca de... Pues mira. Acerca... Si tomamos conciencia de todo lo que pensamos, mientras el día se va sucediendo, nos daremos cuenta, nos damos cuenta que tenemos casi todos nuestros pensamientos son pensamientos de ataque. Y también pensamientos de que somos atacados. Tanto los pensamientos de ataque como cuando pensamos que somos atacados, decía ayer la lección que son lo mismo. Es que aquella me tiene envidia. Es lo mismo que si tú envidias a alguien, ¿no? Mira, aquel me quiere... Me está criticando. Yo me estoy criticando a mí mismo o a mí misma, ¿no? Es lo mismo. Es increíble. Y ayer tomamos conciencia que la verdad es que la mayor parte del día estamos comprando pensamientos de ataque sin ni tan siquiera darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, nos metemos en el coche por la mañana, nos levantamos... Ya solo con levantarse. ¡Ay, qué pronto es! ¡Qué cansado, cansado estoy! A lo mejor, ¿eh? También hay personas que se levantan... ¡Eh! ¿Qué me va a preparar el día hoy? ¡Qué ilusión hoy! Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Me encanta hacer la meditación de la mañana. Y te levantas ni tan siquiera que suena el despertador, ¿no? O sea, hay de todo en la vida del Señor. Pero bueno, me atrevo a decir que es muy habitual levantarse ya con pensamientos de ataque. La mente nos está atacando con sus pensamientos. Pero ¿qué pasa? Que podemos dominar esa mente. Pero no lo sabemos. Entonces, ¿qué pronto es? ¿Qué palo ir a trabajar? ¿Me han despedido? ¿No tengo dinero? Todo esto son... Si imaginémonos que tenemos a un amigo o amiga que nos verbaliza todo lo que nosotros pensamos. Obviamente, consideraríamos que nos está atacando. Mira lo que me está diciendo este. Solo levantarme ya me dice que qué palo. Pero mira lo cansada que estás. Y ahora te tienes que levantar. Con lo bien que estarías en la cama. Bueno, la mente ya te ataca. ¿Por qué? Porque considera que a la hora que te tienes que levantar no es la adecuada para ti, ¿no? Es demasiado pronto, estás demasiado cansada y tendrías que seguir durmiendo. Pero claro, cuando nos levantamos tarde, el fin de semana, la mente también considera que tampoco es la hora adecuada para nosotros. Porque entonces nos dice... Ay, qué tarde te has levantado, qué vago, qué vaga que eres, cómo has perdido el tiempo, ¿no? Entonces, la mente siempre nos está atacando con sus pensamientos. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque no nos damos cuenta de que la mente se nos está atacando. Pensamos que nosotros pensamos esos pensamientos. Mirad, torta, torta aquí, torta allá, torta aquí, torta allá. Eso es lo que hace la mente con nosotros al levantarnos por la mañana. Nos pegan las cuantas tortas, critican todo lo que hacemos. Yo puedo imaginarme que las tortas me las está dando alguien, cuando en realidad me las estoy dando yo misma, ¿no? Claro, este proceso de darse cuenta que tú mismo te estás dando tortas es doloroso. Pero es necesario para dejar de hacerlo. Entonces, y es cierto, si renunciamos a todos los pensamientos de ataque, a todos, que si es muy tarde, que si es muy pronto, que si estoy muy cansado, que si no tengo suficiente dinero y que me han despedido, me han atacado, si renunciamos a todo eso somos libres instantáneamente. Es bestial. Pero claro, también debemos renunciar a aquella persona que se piensa atacada y que se piensa una víctima, ¿no? Es decir, que piensa que no puede hacer nada para evitar esos ataques. Y para hacer esa renuncia total, en muchos casos es necesario un proceso, un proceso mental. En otros casos es algo de un día para otro, pero en la mayoría de casos es necesario un proceso. Y si no se ha llevado a cabo en esta vida, se llevó a cabo en las anteriores o se llevará a cabo en las posteriores. Entonces, de repente hoy, venimos la lección 24 y nos dicen esto, ¿no? Que no percibimos nuestros propios y mejores intereses en las situaciones en las que vivimos. Será porque como solo vemos los pensamientos de ataque, vemos los pensamientos de ataque y los pensamientos que nos están atacando, no vemos la situación con claridad. Y por eso no percibimos nuestro mejor interés, ¿no? Entonces, se nos propone que hagamos cinco ejercicios hoy de dos minutos cada uno y que nos sentemos, bueno, sentemos, paremos dos minutos y pensemos en las situaciones que no están resueltas en nuestra vida y cómo nos gustaría que se resolviesen. Todas las posibles soluciones que nos gustaría. Y así nos damos cuenta que en realidad no tenemos ni idea de cuál es la mejor solución para nosotros. Pues, las diferentes deseadas soluciones que planteamos se contradicen entre ellas. Por ejemplo, supongamos que tienes un hijo mayor, un hijo universitario y quieres que salga adelante, que tenga éxito en la vida y esas cosas, ¿no? Que queremos las madres, que sean felices. Aunque sean felices no es lo mismo que ganen mucho dinero y tengan muchas cosas. Son dos cosas diferentes. Pero bueno, las madres queremos las dos cosas, ¿verdad? Todos queremos las dos cosas, la felicidad y la comodidad. Pero está por ver si son compatibles. Entonces, porque a veces la mayor felicidad surge de la mayor incomodidad, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo queremos que se solucione? Queremos que nuestro hijo, pues esto, tenga, que gane mucho dinero en el trabajo para que no le falte de nada, ¿no? Pero por otro lado, también queremos que sea feliz, que tenga tiempo para venir a vernos y para estar con nosotras y con su familia. Claro, a lo mejor le están a punto de ofrecer un buen trabajo, ¿no? A tu hijo y dices, no, yo quiero que se lo den porque mira que es súper trabajo y mira que es súper sueldo y mira que es súper de todo. Pero por otro lado, también quieres que se quede contigo y que tenga tiempo de ver a su familia. Y si le dan ese trabajo, se tendrá que ir al extranjero y no le va a saber nunca. ¿Lo veis? Entonces, no sabemos lo que... Querríamos que nuestro hijo o nuestra pareja tuviese tiempo para compartirlo con su familia, pero también querríamos que aceptase un trabajo que le va a impedir hacer eso. Bueno, también querríamos que, yo qué sé, si no tienes pareja y querrías tu pareja ideal, ¿no? Si yo querría... Y has conocido a un chico o una chica y dices, me encantaría que me pidiera para salir. Pero también me encantaría que no me sacase tiempo de las cosas que he tenido que hacer. Y me gustaría que me pidiera para salir y me llevase a ese sitio, no a otro. Entonces vemos que, en realidad, no sabemos. Porque si me pide para salir y me lleva a ese sitio, no me va a gustar. Solo me va a gustar si me pide para salir y me lleva a otro sitio, ¿no? Claro, en realidad, no sabemos la solución a las situaciones en que estamos viviendo. No sabemos cuál es la mejor solución para nosotros, en realidad. Porque las mejores soluciones que aportamos se contradicen entre sí y una anula a la otra. Así que, bueno, de momento nos dejan así en este ejercicio. No nos dan ninguna pista más. Y luego mañana nos dirán que tampoco tenemos ni idea de para qué sirve nada. Vamos, que nadamos en la más absoluta ignorancia, ¿no? Y ahora estamos tomando consciencia de ello. Lo que de momento tenemos muy claro es que estamos teniendo unos... Es que si queremos cambiar el mundo, tenemos que cambiar la manera de verlo. Tenemos que cambiar los pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos, de la gente que nos rodea y del mundo. Eso lo tenemos claro. Es en nuestros pensamientos, en los pensamientos de la mente. Recordar que el libro le habla a la mente que realmente somos. No le habla a la persona. Cuando la persona lee el libro, lo deja, lo deja. No puede. Es imposible. La persona no puede aceptar estas ideas. Porque es lógico, ¿no? ¿Cómo le puedes decir a una persona que sus pensamientos están causando el mundo que ve? Si la persona es la principal víctima de sus pensamientos y de ese mundo. La persona no puede aceptar eso. Solo desde la paraconsciencia, donde estamos como mente, solo desde nuestra posición como mente universal, podemos leer el libro en paz, con tranquilidad y usarlo para nuestro beneficio. Entonces, a nivel de la mente única, los pensamientos de la mente única crean este mundo. Son tus pensamientos, entonces, con los que debes trabajar. Y es la percepción que tenemos del mundo la que tenemos que cambiar. Y como percibimos un mundo resultado de unos pensamientos de ataque, también percibimos unas situaciones que son resultado de unos pensamientos de ataque. Y, por lo tanto, la manera como nos gustaría que esas situaciones se solventaran es nula. No es vinculante. ¿Por qué? Porque no vemos realmente lo que está pasando. Solo vemos los pensamientos de ataque. Que como mente única estamos pensando. ¿Qué pinta la persona aquí? Bueno, la persona en realidad no existe. Es que es la mente la que existe y está disfrazada de persona. Sin embargo, nosotros como consciencia podemos usar a la persona para sanar a la mente. Mediante la persona sabemos lo que la mente separada está pensando. Y poniéndole la consciencia que le falta, podemos sanarla. Esto es lo que estamos haciendo. Así que, bueno, vamos a hacer el ejercicio de hoy. Y vamos a darnos cuenta que en verdad no tenemos ni idea de cuál es la mejor manera en que las situaciones se puedan resolver en nuestro mayor beneficio. ¿No es esto increíble? Así que mejor soltarlo y dejarlo en manos de la consciencia del ser. Y aún no se nos dice cuál es la mejor manera de solventar esas situaciones, ¿verdad? Eso es lo que la persona dice. No, pero yo quiero saber cuál es la mejor solución, ¿no? Para mí. Aún no nos lo cuentan. Bueno, pues la mejor solución es siempre en beneficio de todos, no solo nuestro. Bueno, amores, un abrazo inmenso. Bueno, vamos a hacer los ejercicios y hasta este mismo instante.